Hola amigos, soy yo, Ángel, y miren eso, y si, ya vieron eso, una máscara de fantasma, una máscara de rostro de fantasma, hoy faltan 5 días para Halloween, porque, ya saben que, ya soy verdad, estamos a 26 de octubre, así que, el 31 de octubre, así que faltan 5 días para Halloween, si, que emocionante, si, y ustedes y yo, entonces no, nos volveremos a ver hasta Halloween, si, pero, el video del día de hoy, es, se, se trata de, de, de algo, de algo en especial, pero primero, eh, algo saldrá, en frente de ustedes, miren, Hola, yo soy el vampiro, jajaja, si, Ángel tiene razón, ya casi es Halloween, jajaja, hace, hace dos años, se vistió con un vampiro así como yo soy un vampiro luego un esqueleto así como mi amigo el esqueleto y luego el fantasma así como Bobita es de fantasma ángel jajaja y ahora quiero ser vampiro y con murciélago perdón amigos si, soy un murciélago ahora soy un murciélago jajaja si, las alas nos ayudamos en los como somos vampiros nuestras capas por eso nos convertimos en murciélagos jajaja bien mis dientes así como cuando era vampiro jajaja, mis dientes jajaja bueno ya fue divertido mientras no ha sido un murciélago puedo volar pero ya quiero volver a ser vampiro ya volví a ser vampiro así como me amo jajaja si bueno amigos de youtube eso ya es todo porque ángel tiene algo que mostrarles si porque no solo se trata de de nosotros los monstruos que 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 salgamos porque incluso ángel les tiene que mostrar algo también ahorita van a ver después de que salgan mis amigos el esqueleto y el fantasma adiós yo soy el esqueleto jajaja sí soy el fantasma ven conmigo oh hola yo soy el fantasma como hemos dicho de que siempre salimos cuando eso tuve antes de días antes de Halloween y también en Halloween parece que salimos nosotros tres los monstruos dos veces al año uuuu si así es si bueno solamente vinimos el fantasma y yo amigos de youtube tantito no más porque ángel tiene algo una sorpresa para ustedes que mostrarles nosotros ya casi nos tenemos que ir ajá si ya casi nos tenemos que ir amigos si jajá feliz que faltan cinco días bueno adiós bueno bueno si yo también ya me voy con el esqueleto y el vampiro si y el vampiro nuestro líder adiós uuuu bien amigos de youtube aquí estoy de nuevo no me escuché no me escucharon hablar en un rato pero al menos si si me vieron a mexico y con esos monstruos y tengo una sorpresa que mostrarles como quedamos si algo que yo mismo hice de manualidad por ese mes de octubre si tada tada hice un zombie de papel miren como lo hice wow miren sus partes como lo hice muy bien si y ya está miren eso yo soy el zombie soy el zombie como el cerebro los cerebros comemos cerebro los zombies sí 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 miren ya vieron al zombie sí terrorífico no sí y y ahora miren también eso oh qué monstruo es una momia pero noté que la hice hace días noté que la hice más alta que el zombie me salió más alta que el zombie la la momia sí ahora miren oh soy la momia sí nosotros estamos cubiertos de vela ojalá y tal vez también caminamos con los velos anzados nuestra posición de momia oh ja ja sí bueno amigos el primer monstruo que hice hace zombie y después hice la momia el zombie y la momia y ese es el tercer monstruo que hice es otro monstruo verde es un frankenstein y miren sus partes como como hice que soy muy bueno para hacer el frankenstein sí sí y su cabeza es cuadrada de la parte de arriba así que les diré como lo hice saben le puse cartón bueno le puse cartón de caja encima de la bola de papel no hay guantes de cubrirlo con papel negro sí y no necesitaba ver videos de nada para hacer todos los monstruos que hice yo mismo pude así que miren los tornillos aunque casi no se vean o lo que sea lo que tienen los frankenstein que parecen herramientas que son partes de ellos y miren va a hablar hola yo soy el frankenstein oh oh si vosotros frankenstein somos así costosos y con la cabeza cuadrada la parte de arriba o el testé bueno bueno amigos ahora permítanme permítanme mostrarles un espantapájaros vivo es es yo solo tuve que buscar una imagen o te tuve que buscar a ver que que encontrar la página de internet para mostrar para ver como se hacían los espantapájaros vivo y con una que la basa la imagen que a mi me parecía perfecta y así los espantapájaros pues tienen los besos alzados y y así y pues el palo para sostenerlo pues los espantapájaros para que ellos espantan a los pájaros para que no se coman las semillas para que no lo picotean buscando semillas para que crezcan las plantas y bueno pero en la época de Jaloway tal vez se puede ver también que la basa pero no son los espantapájaros vivo sí como así soy un espantapájaros feliz calciano una calabaza una calabaza sí y soy un espantapájaros asusta asusta a Bessy y podemos asustar tal vez también humanos y otros animales porque soy un espantapájaros malo y vivo jajajaja bueno ahora otra cosa que también hice mis amigos de YouTube sí otra cosa que también hice es una bruja y miren está sentada en su escoba mágica y miren también hice un gato un gato las brujas tienen gato sea de color naranja pero incluso de color negro así como incluso de color negro su vestido de las brujas más que color morado color morado también pero más negro ya que el color de la noche también es y eso es su escoba mágica que está volando y como si la bruja alzara los brazos antes de volverse a sostener con la escoba pero miren va a ver la bruja soy una bruja jajaja sí estoy con mi escoba mágica y mi gato negro salió sal saluda mi niño miau disculpen mi gato gruñó jaja sí de que es casi java wendy tuve un mes para jugar a sustar jajaja bueno ya es todo adiós bueno amigos eso es lo último que les mostrare ese es un hombre lobo miren como lo hice el taballero en su cabeza igual el hocico me salió muy largo traté de hacerlo así como todos los lobos no más aunque no me salió tan bien el hocico delgado y largo también ya que así son los lobos y le hice muy bien las garras y todo y aunque y aunque no le haya hecho la cola seguramente la está metida o no tiene porque es un hombre lobo porque es saben es una película que se llama escalofullos una película que se llama escalofullos una película donde sale Jack Black y él es un hombre lobo y no habla solamente aúlla y que oye el de la película no habla así que pues ese tampoco habla y le papé tampoco ya que lo hice así si son mentas el sonido así aúlló y que oñó en sí ya ya vieron es que en la película no 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 he oído que hable no he oído que digan coman aquí están mola comérmelos a todos así no así no así no dice nada y tampoco y tampoco el abominante de las nieves ya que salen escalofríos también el primer mozo que apareció en la película pero bueno ya les mostré es el último mozo que hice así que así que ya así que ya es todo el gato lo oyó y coñó el lobo también coñó y lo oyó a ver les mostré sí ya les mostré el zombie el zombie la momia y también el Frankenstein en espantapajas y por último la hija bien a mí ya tomó yo de nuevo también así como el lobo también así que bueno mis titres de mozo se los enseñé primero y en especial se trataba sobre mis manualidades porque es algo que no ustedes no habían visto antes los mozo los tengo desde hace pocos años los hice hace dos años esos mozos de de títeres los hice hace dos años y ese lo hice en este año así que ese video ya casi termina y sí estamos a 26 de octubre así que ya casi es que no me faltan cinco días así que ya así que ya se ha perdido soy un fantasma y la segunda vez en este video que me ven con esa máscara de monstruo así que bueno amigos de youtube eso ya fue todo si ya fue todo si les gustó el video denme like suscríbanse a mi canal de youtube activen la campana de notificaciones y denle en compartir adiós amigos o menos pronto adiós y ha 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 ¡Gracias!